Mi nombre es Alfredo Mendoza Vargas, soy biólogo de profesión. Actualmente me encuentro en la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones Clínicas y me encuentro en el quinto piso. En la Subdirección nos encargamos de coordinar las actividades y operaciones de las unidades de alta tecnología para apoyar las investigaciones que realizan los científicos o los investigadores del Instituto y que puedan realizar adecuadamente sus proyectos de investigación para poder publicar sus hallazgos utilizando las técnicas que se realizan en las unidades. El mayor reto ha sido enfrentar COVID. El mayor logro que he tenido en el IMEGEN es haber participado en la creación del Laboratorio de Diagnóstico para SARS-CoV-2 junto con un grupo de personas muy comprometidas para llevar a cabo este proyecto. Es que nosotros le damos bienestar y salud a la comunidad. La medicina genómica es muy importante. La tenemos y la podemos aplicar desde recién nacidos con tamizajes genómicos. Podemos pasar por la identificación de factores de riesgo en padecimientos como es el cáncer, diabetes, obesidad, hasta un buen manejo de enfermedades crónicas degenerativas en adultos mayores. ¡Vanguardia!